La batera finalmente llegó al muelle de Gran Tarajal en torno a las 6 de la tarde. Alejandro Jorge, consejero de Seguridad y Emergencia, buenos días. Buenos días. Bueno, definitivamente el traslado de estos inmigrantes ha sido a una nave portuaria. Hablamos de la nave que fue habilitada como zona Siengen en el muelle de Puerto del Rosario. ¿Se trata de que el resto de las instalaciones están desbordadas? Básicamente de lo que se trata es de intentar también ubicar al máximo de gente posible en unas condiciones humanas, como no puede ser de otra manera, y de concentrarlas en el lugar más factible. Si nos fuéramos a temas de espacios en este sentido relacionados con el Cabildo de Fuerteventura, con las propiedades del Cabildo de Fuerteventura, si nos pusiéramos a mirar, pues evidentemente tiene espacio en otras infraestructuras que han sido concebidas para otros usos y que podría propiciar el que se utilice para este tipo de acciones, que evidentemente lamentamos porque nadie se sube en una patera, muchos sin saber nadar y con un futuro incierto y además jugándose a la vida. Pero el problema no es este. El problema que nosotros estamos apreciando desde el Cabildo de Fuerteventura y que conste que no dudamos en volcar toda nuestra colaboración y nuestra ayuda para ayudar a otras instituciones públicas en el desarrollo de sus competencias, al margen de seguir nosotros con las nuestras. Pero si ponemos dos claros ejemplos, en el tema del COVID-19 nos hemos volcado con sanidad en el gobierno de Canarias y en el tema de la llegada de pateras a Fuerteventura nos hemos volcado con el gobierno de España. Pero claro, también, y ahí coincido con el presidente Blas Acosta, lo importante en estos momentos es habilitar en condiciones de seguridad y sobre todo higiénica y también de cierta seguridad, no solo higiénica y de seguridad para ellos, sino también para que puedan estar con tranquilidad en una zona que sería el SIE del Matorral. O sea, entendemos que hay que habilitarlo porque cuando llegue lo que denominamos la nueva normalidad a la isla de Fuerteventura, pues bueno, yo soy de los que piensan que el albergue de Tefía en un momento determinado pues tendrá que volver otra vez a tener la función para la que ha sido concebido en los últimos 15 años prácticamente, que es como albergue de Tefía. Si se utiliza otra infraestructura deportiva o cultural, pues es evidente que en un periodo de confinamiento no se ha utilizado la instalación. Pero nosotros tenemos que buscar dos formas, ¿no? Por un lado, que nuestra población pueda disfrutar de las infraestructuras que tenemos sociales y deportivas en la isla al servicio de ellos. Y por otro, tratar a las personas que llegan en la patera de una forma humana. Y por eso nosotros reivindicamos que el Gobierno de España habilite en condiciones el SIE del Matorral. Y la respuesta del Gobierno de España, creo que la pelota está ahora mismo en el Ministerio del Interior. Alejandro, ¿cuál ha sido o por qué se dilata tanto? Porque esto no es un asunto que se venga hablando ahora mismo coincidiendo con este momento COVID. Ya Fuerteventura tenía o registraba una entrada de pateras desde primeros de año muy elevada. Bueno, yo lo que tengo claro es que soy una persona que me gusta confiar en las instituciones públicas y en los dirigentes con independencia de quién gobierne en cada momento. Y es evidente que aquí en Fuerteventura tenemos un problema importante y ya hemos vivido algún fenómeno parecido hace muchos años, precisamente cuando el director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes, era vicepresidente del Cabildo, que es el cargo que yo ahora tengo el honor de ostentar. Pero lo que sí es cierto es que las presiones políticas, por decirlo de alguna manera, institucionales, aquí no estamos hablando de chantajes, no estamos hablando de amenazas, estamos hablando de lealtad institucional, pero también de que el gobierno de España debe entender que nosotros como Cabildo podemos colaborar, como estamos haciendo, pero no tenemos la capacidad de la resolución de este problema. No sabemos con exactitud cuántas pateras pueden venir este fin de semana. A lo mejor resulta que nos encontramos usted y yo hablando y miles de personas escuchándonos y a lo mejor el lunes resulta que tenemos 100 personas más en Fuerteventura. Y a esas personas no hay que culpabilizarlas de que se decidan mujeres embarazadas con niños pequeños a meterse en una patera que puede volcar en cualquier momento. No son ellos los responsables, son las mafias que tratan con personas y que son indignos de llamarse seres humanos. Pero el problema que estamos teniendo es que si mañana vienen 50, 60, 100, eso se va acumulando. Y entonces, claro, ¿qué tiene que hacer el Cabildo? ¿Seguir habilitando espacios de Fuerteventura para acoger a los inmigrantes? Evidentemente, nosotros lo que decimos es que insistimos en que hay que buscar ese binomio. O sea, por un lado, que las infraestructuras públicas de la isla se sigan utilizando para lo que han sido concebidas y, paralelamente y de manera rápida, se habilite el CIE del Mato Real para que las personas que llegan en patera estén concentradas hasta por seguridad en un mismo lugar. Porque, como usted bien decía, aquí también tenemos ahora dos protocolos. No está solo el protocolo que se activa cuando llega una patera, en el cual seguridad de emergencia, la Policía Nacional cuando toca, la Guardia Civil, todos colaboramos, policías locales, Protección Civil, Cruz Roja, todos colaboramos, la Misión Cristiana Moderna. No, no estamos solo en este escenario. Estamos en el escenario del COVID, donde pueden venir personas contagiadas. Y entonces, lo lógico y lo normal es tener a esas personas haciendo también una cuarentena cuando procede, en un lugar concreto y no en varios por la geografía insular. ¿Cuántas personas, cuántos migrantes tenemos ahora mismo en Fuerteventura? ¿Distribuidos entre los albergues, la nave que habilitó el Cabildo Insular de Fuerteventura, esta nave portuaria, zona Schengen? Yo ahora mismo no tengo el número exacto, porque a mí lo que me avisan es el de la llegada de pateras con el número estipulado. Le puedo decir que ahora los que tenemos abajo en estos momentos, que fue la patera que llegó ayer, tenemos 59 personas, de las cuales son 42 hombres y 16 son mujeres. Y aparte de eso, luego sí que es cierto que tenemos en el albergue de Tecilla, que estuvieron en el campo de lucha de Tetir, pero se han trasladado. Y ahora mismo en el escenario que estamos nosotros, y ayer incluso tenía alguna conversación con alguna autoridad responsable, la preocupación no está en lo inmediato, en que mañana venga una patera con 40 personas, sino en que esto se prolongue. Por ejemplo, en Gran Canaria creo que están llegando pateras muy a menudo, muy a menudo. Entonces, claro, si eso se produjera en la isla de Fuerteventura, tendríamos un verdadero problema. Imagínense por un momento que no hubiera habido COVID, estamos en una temporada deportiva o cultural y resulta que llega una avalancha de pateras a Fuerteventura como ha llegado a Gran Canaria, pues tendríamos un grandísimo problema. Y nosotros a los problemas entendemos que hay que adelantarse. Y es por eso que la clave de todo esto es habilitar el SIE en condiciones para concentrar a las personas que llegan, poder hacer también el protocolo COVID con más garantías de seguridad y que las infraestructuras para lo que fueron concebidas en materia cultural, social, como puede ser el albergue de Tecilla o cualquier otra infraestructura como la que hemos estado hablando, sirvan para lo que han sido conseguidos. ¿Se hizo ayer la prueba COVID a estas 59 personas? En principio, el protocolo que se hace en este caso son unas pruebas, pero determinadas todas por el ámbito sanitario. O sea, nosotros, como Cabildo de Fuerteventura, no… y además, insisto en esto para no dar una información que pueda llevar a la confusión. O sea, hay un protocolo COVID que lo lleva a sanidad y que son ellos los que en cualquier momento determinan las acciones que se tienen que emprender, no solo con los inmigrantes que llegan, sino con cualquier otra persona. Lo que sí es cierto es que en el Cabildo está existiendo en esta situación mucha transversalidad. Tengo que darle las gracias públicamente al vicepresidente segundo de la institución, al compañero Andrés Brianzó, que está muy volcado con el tema este de la llegada de Patera, el trabajo incansable también del compañero Víctor Alonso, el presidente, en definitiva, el Cabildo. Estamos también trabajando lo que es la transversalidad porque este es un problema de todos. Y bueno, ahora los bomberos del Cabildo, el seguridad de emergencias de la institución insular, pues cuando llega una patria a Gran Canajal nos activan, vamos allí, no dudamos en colaborar con la Guardia Civil, con la Dirección Insular de la Administración del Estado, pero insisto, coincido con el presidente del Cabildo en una cuestión. Tenemos que poner remedio ya y no cuando tengamos una avalancha, porque igual que a lo mejor se desvían a Gran Canaria, podrían venir a Porteventura y entonces nos encontraríamos con un gran problema. Insisto, si nos pusiéramos a hablar despacio, uno me podría decir no, pero si tienen Pozo Negro, si tienen polideportivos, si tienen hasta, vamos, lo que da falta, hasta un campo de fútbol y ponen una carpa, lo que sea. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que no se puede tener a las personas de un lado para otro, que las personas tienen que estar en un lugar concentrado y que las instalaciones públicas del Cabildo de Porteventura, debemos de ir poniéndolas en marcha mediante las condiciones que nos marca el COVID para que vuelvan otra vez a ser utilizadas. Porque hemos dicho muchas veces que el tema del COVID no va a ser solo un problema económico, sino un problema social para que la gente no esté dándole vueltas a la cabeza en sus casas y pueda otra vez nuevamente, por ejemplo, practicar deporte, asistir a un evento cultural o alojarse en el albergue de destino. Sí. Volviendo otra vez a la pregunta, Alejandro, la prueba COVID dentro de ese protocolo sanitario que se está haciendo a los inmigrantes, ¿se hace cuando se detectan algunos síntomas? ¿Se hace por defecto? Lo digo por tranquilidad. Después, ¿estas personas pasarán 14 días en esta nave portuaria y después qué ocurrirá? Bueno, a la primera pregunta, sé que se hizo la prueba COVID a unas personas el otro día, de que llegaron con síntomas. No me han respondido… Bueno, no tengo todavía la respuesta si se le está haciendo a todos los inmigrantes. Lo que sí es cierto… Alejandro, sí, ahora sí. Lo que implica también, evidentemente, lo primero que se hace es una exploración, se hace a caudo el que llega, si llega en buen estado o no, porque de hecho se han tenido que trasladar al hospital a una serie de personas, a todos los que presentan síntomas se les hace una prueba y luego se les deja en un centro. Evidentemente, yo sé la pregunta a la que usted se refiere. Me está preguntando si o si hubiera la solución de poder hacer una cuarentena antes de salir a la calle y demás. Nosotros lo que planteamos, lo ideal sería que estas personas no tuvieran que estar hacinadas en un sitio o en un sitio establecido, pero sí que es cierto también que estamos con un protocolo COVID y que son las autoridades sanitarias las que determinan en cada momento. Yo no puedo responderle y decirle si se les hace la prueba o no se les hace la prueba, porque son las autoridades sanitarias y, por tanto, son ellos los que van a explicar mejor que yo el tema del protocolo COVID, todo lo que es el protocolo COVID. Nosotros lo que hacemos es poner los medios a disposición de sanidad, como ya hemos hecho, cuando llegó la patera a Gran Trajal y yo lo que sí también tengo claro es una cosa, o sea, todo se hace en condiciones de seguridad, o sea, que la población de Fuerteventura puede estar tranquila, que nadie piense que se está descontrolada a la situación. No, se hacen las cosas como se tienen que hacer y con los protocolos establecidos. Eso yo quiero dejarlo claro y que tengamos confianza, porque cuando se habla de que hemos tenido un golpe de suerte, que no hemos tenido contagiados, yo no me canso de decir una cosa, señora Nuria, no me canso de decirlo, y lo diré siempre. Hay sitios en el mundo, en el mundo, que tienen cinco o seis veces menos población que Fuerteventura y tienen encima de la mesa, por desgracia, más de 50 o 60 fallecidos. Muchos sitios en el mundo. Aquí en Fuerteventura no hemos llegado a los 50 contagiados y en estos momentos tenemos cero COVID. Evidentemente, los protocolos, cuando se activa y se llega a la patera, también se llevan a cabo de manera de garantizar que no se produzca una propagación o si hay un COVID que venga en una patera, pues evidentemente se aísla y se toman las decisiones que se tienen que tomar en este tipo de… Le preguntamos a usted, Alejandro, porque nos ha resultado una misión no difícil, imposible, recibir una respuesta de la dirección insular, de la delegación del Gobierno y también de sanidad. Por lo tanto, tenemos que preguntar a alguien más que las organizaciones sociales que ya ayer nos adelantaba el pastor Ángel, también Cruz Roja, cuál sería el paradero, pero tenemos que preguntar al cabildo, dado que las administraciones competentes en esta materia no parece que estén muy por la labor. Preguntarle, Alejandro, hace unos meses, coincidiendo con prácticamente la entrada del año 2020, la situación de las pateras ya era grave en Fuerteventura. Hasta aquí se trasladó la secretaria de Estado de Inmigración y conoció las condiciones en las que están viviendo precisamente esas personas gracias a diferentes organizaciones sociales. Visitaron las instalaciones también de Misión Cristiana Moderna. Ayer tuvimos la oportunidad de visitarlas con un equipo de Onda Fuerteventura. Las condiciones eran exactamente iguales, idénticas a aquellas en las que la secretaria dijo que iba a poner una solución sobre la mesa. Lo digo porque creo que el diagnóstico de la realidad es grave en el sentido de que, como usted apunta, no se pueden seguir destinando recursos públicos para alojar a personas migrantes en un estado de transición sin saber qué va a pasar, sin protocolo, quiero decir, después de 14 días. Y en este caso el Estado ya sabía en qué condiciones o a qué horizontes estaba enfrentando Fuerteventura. Por eso, repito, ¿hasta cuánto tiempo tiene que esperar Fuerteventura para que Madrid tome una decisión definitiva con la reapertura de ese CIE? Bueno, yo le agradezco que usted reconozca una cuestión. O sea, el ámbito competencial del Cabildo, evidentemente, a mí no se me ocurriría llegar al ámbito sanitario y decir si se está haciendo el COVID, si no se está haciendo, porque además son medidas que toman sanidad y que yo respeto y que, sinceramente, simplemente confío en los protocolos. Sí, pero que a veces olvidamos que son administraciones públicas y, por lo tanto, transparentes. Debería de ser, pero bueno. Bien, por eso preguntamos al Cabildo. Por eso le digo, ¿hasta cuánto tiene que esperar Fuerteventura para que se adopte una decisión? ¿Hasta qué punto de colapso, de colapso, en el caso de que se siga llegando, estamos hablando de una patera cada 10 días prácticamente y, además, pateras muy numerosas de personas, 50, 60, 65 personas? Yo le puedo asegurar, le puedo garantizar que el Cabildo de Fuerteventura evidentemente no está contento con la situación del CIE y nosotros vamos a reclamar que ya se haga de manera urgente. O sea, de manera urgente hay que adaptar el CIE para que las personas que llegan en patera, ojalá que no llegara ninguna, pero ese fenómeno que ha vuelto otra vez a aparecer, se puedan alojar a esas personas en el CIE y recuperar las infraestructuras de la isla de Fuerteventura al servicio nuevamente de la población majorera. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra reclamación. Y lo que dijimos cuando empezamos en este Gobierno del Cabildo de Fuerteventura, para nosotros la defensa de Fuerteventura es vital y, evidentemente, la colaboración y la lealtad institucional también. Pero si en el Gobierno de la área gobiernan nuestros compañeros y en el Gobierno de España gobierna nuestro socio de gobierno, yo estoy convencido que las reivindicaciones van a ser exactamente igual y que no vamos a parar hasta conseguir que este objetivo se alcance. Y con respecto a las respuestas que yo pueda tener, es evidente que yo tengo un ámbito de respuesta hasta donde yo puedo dar y hasta donde yo puedo tener información. Temas sanitarios siempre son temas muy delicados y si los sanitarios o los responsables de sanidad no hacen declaraciones, sería presuntuoso yo dar opiniones y mucho menos opiniones médicas porque no estoy, no tengo conocimiento para ello. Yo lo único que sí puedo decir es que desde el Cabildo de Fuerteventura la población puede estar tranquila porque el Gobierno de la isla se está comportando como un Gobierno insular en materia del COVID con el Gobierno de Canarias y en reivindicaciones y ayudas también al Gobierno de España en materia de la inmigración. Alejandro Jorge, gracias por atendernos esta mañana. Esperamos que esas personas se encuentren bien. Sabemos que una de las mujeres tuvo que ser evacuada al hospital de Fuerteventura, una de ellas, tres embarazadas, una de ellas estaba en avanzado estado. Esperemos que esté bien. Sí, ojalá. Y por su bebé. Y por su bebé. Efectivamente. Gracias por dar respuestas esta mañana. Alejandro Jorge, consejero de Seguridad y Emergencias. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya ven, son las respuestas que por otra parte llevábamos esperando desde ayer. Desde ayer en torno a las cinco de la tarde para saber el paradero. Un paradero que adelantábamos en esta casa al mediodía, donde sabíamos que iban a ser trasladados a esa nave portuaria del muelle de Puerto del Rosario y donde permanecerán estas casi 60 personas durante la próxima cuarentena, la que establece la ley, el real decreto de esos 14 días donde deben permanecer confinados. Por cierto, hemos dicho que no siempre tenemos respuestas de sanidad. Quiero aprovechar este paréntesis para recordar que hoy, a partir de las 7 de la tarde, segunda temporada de Mírame Saludable, el programa de salud de divulgación sanitaria conducido por Iván Rodríguez, el farmacéutico más conocido yo creo que de Fuerteventura y de toda canaria. Se va a hablar del COVID, se va a hablar de epidemiología con Guadalupe Alemán. También Luis Serra participará en directo y hablaremos con las enfermeras que han estado a pie de UMI. Será a partir de las 7 de la tarde en Mírame Televisión Fuerteventura. ¡Gracias! ¡Gracias!